¡Suscríbete! Tenemos que hacer mucho más con cabina Listo, ¿vale? Está todo perfecto Hacemos un poquito así Te quito el pie De cuidado, Doc De cuidado, chaval No reforzaré tanto No he reforzado yo Un, dos, tres Oye, tu inglés Vale Pues hemos reforzado cinco Qué buena realidad Esto es real Esto parece un edit, ¿eh? Son actores pagados todos Esto Me molaría reforzar, la verdad Dale, porque no me da la tipusión Pues nada, he hecho Cinco, seis, siete refuerzos Siete refuerzos Y también he puesto yo Todos menos uno Qué realidad Qué bien, ¿no? Ahí estoy Vamos a ir un poquito aquí De info, de matraca Qué grande ese tío ahí Vale, una persona príncipe Está pesado Una, dos caevis Vaya tela Joder, ya podría haber tenido Cero dos caevis Ahora tendrán todo Tendrán Bueno, ya que el juego Está dronando, perfecto Dame un foco, venga Se acabo de verlo No puedo ver Está ahí el fondo, ¿vale? Amigo de cámara Dame info Hacia esta posi Vámonos por aquí Vamos 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 para acá Eh, está más salvo ya Yo creo Eh, está muy increíble Aprovechamos para reforzar todo esto Sigo, para recargar todo esto Perdón No me engañeros Pensaba que el lado que viene Me iba a mirar Y de ser así El de cámara me lo hubiera dicho Pero, pues el de cámara es Moodle No, eso es de C-Prince No, si no lo hay más Vale, bien Guay, es que van a sonar todas las alarmas, tío Pero si no, la he estado equivocada Tengo que aprovechar Cuando empiezan a hacer ruido Si no, va a sonar la mierda esta, tío Guay, no lo he visto O sea, lo he visto Pero nada Nada, el tío me ha escuchado Por los pitidos de los cojones, tío Suerte Qué pena Nt, nt, nt Eh, no se ve que estaban plantando ¿Teníamos info? Pues posiblemente La verdad Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir abajo Es que cabina arriba No me gusta absolutamente nada Pero nada, eh Prefiro ir abajo, tío Otra vez arriba Me ha pasado igual que antes, gente O sea, el dijo abajo La gente diciendo arriba Que no quiero arriba Vale, abajo, pesados Vale, aquí Es que arriba me cortan Desde todos lados, tío Pero todos lados Sí, voy a detener Seguramente Todas las entradas que tengo Para rotar Todas tienen alarmas Todas, eh Todas Qué bárbaro Si vengo desde la abierta Tenemos justamente Esa que acabo de activar Si voy desde justamente Archivos Tenemos pues la otra de archivos Qué bárbaro Bueno Vamos a poner Esto Voy a hacer rotaciones Y que ellos Me refuercen, tío Estoy un poco cansado Esto se debería cerrar Para la persona que esté aquí Venga, vamos a cerrarlo Vamos a irnos rápidamente Si podemos Hacer la zona del garaje, ¿vale? Abrimos todas las trampillas Posibles Aunque te digo Con Olic Me vendría muy bien Todo esto también, eh Vamos a esperar simplemente ¿Dónde viene? Vale Eso significa que van a venir Desde la posición de cuadrado ¿Por qué los marcan en rojo, tío? Me viene que necesitan ventanas Aquí podría ir desde principal Pero en principal Me van a estar cortando Efectivamente Tenemos ahí Ese creo que es la finca Con la espera Aquí no hacemos mucho, eh A ver Puedo ir para la principal Pero es que me van a estar cortando Gente, 100% Estamos tres Y estamos todos fuera Madre mía Qué barbaridad No entraba el ascensor Si tuviera Olic Si no lo comía ese Me levanto Digo, tenía que haberlo hecho antes Pero no me dejaba aquí ¿Dónde pasa? No la quito Espérate, espérate Espérate Vamos a ir rápido Vale, vamos a pirarnos rápido Para que no podamos hacer mucho Vale, ¿Dónde está el otro? Vale Dale, guachín Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tenemos aquí Es que este esquema está cerrando Que grande, mi espana Venga, que nos hacen aquí un pichito No Ese puto buguea con la esquina ¿Qué es esto? O sea, la primera No me deja interrogar Porque No he tirado todavía Aquí se me queda enganchado Tío, mira esa mierda Qué barbaridad No voy a interrogar Bueno, y voy a interrogar Pero a cubierto Pero me queda No sé, no puede pasar Pues está muy bien, ¿no? Está increíble Van a ir ya abajo Van a seguir haciendo el gilipollas Yendo arriba Qué barbaridad, tú Si no se van a defender el punto Olvidaros Cabeza buques Y de repente se ha quedado como Bueno, se ha visto en la equilca Estaba el lío así Eso justamente por eso Estaba ahí interfiriendo Con las putas Que te lo de los cojones Y con fichas mapas igual Le quería haber interrogado a Finca Pero he dicho, digo Le doy, le doy, le doy No me deja darle No me deja darle Al final tenía que matarla Porque se estaba levantando Lo he dicho, digo Finca, digo Tengo que interrogarla de primera Porque si no se va a levantar Mientras me está acercando Qué rabia, tío Qué rabia ahí Qué rabia Vamos a hacer arriba Va Vale, tienen Caster y tienen mira para ti Me la hacía 100% A ver, me la hacía Lo he hecho y me he capitado Si ese tipo hubiera cerrado ahí Y yo en esa esquina Me hubiera matado por el ángulo O a no ser que yo hubiera jugado Mucho más agresivo No sé Hubiera sido ahí muy fiti fiti Vale, ese va a pachachar Aquí hay un drone Y nada Vamos a quedarnos cortando Simplemente A ver, es que hacer así Esto es una troleada No voy a cañarte Se ha pirado aquí en el bandit Se la ha caído Vale, van a dar a abierta Bien, Valkiria No hay nadie aquí Tres, a la abierta Podemos ir desde abajo seguramente Otra vez que me quedo estancado Con las cosas Gilipollas, tío Ves, vale, ¿qué pasa? ¡Callao! ¡Va, perita! Menos mal tú Que me ha agachado Porque el tío me venía a comer Y además que venía el tío Super tarde Cero lógica por su parte Qué barbaridad Cero lógica por su parte Hacer eso O sea, he tirado a tu compañero Lo estoy interrogando Lo interrogo Pasan dos segundos Y aún así vienes a pulsearme Es de puto... No sé, psicópata De tuyo, ¿eh? Vale Yo qué sé ¿Qué pillamos, tío? Un capitado Por ejemplo Está muy bien capitado siempre Para hacer de todo realmente Vale, venga Vamos a pillar un capitado Venga, va Una de tres Está bien El nuestro ha vuelto Me gusta, ¿vale? También tengo una cosa Entrando absolutamente todos Por la zona de área abierta Pero todos, ¿eh? En mi cabeza Claro, no estoy muy avispado También te digo Podría haber ido para allá ¿Sabes? Antes, antes O sea, he ido, sí Pero podría haber ido antes También te digo que no podía haber hecho mucho Porque hay un pasillo muy largo Tengo la pistola Como estáis viendo Siempre utilizo la escopeta O sea, no utilizo nunca el fusil O sea, o el fusil me ha dicho No me gusta Pero bueno Va a estar arriba en tuya Pues me he matado por algo O sea, algo me ha roto Como os han dicho Vale, un ban Bandit Vamos a ver qué es lo que tenemos Eso es un Rook Vale, poder Podemos entrar por allí Una Solís Esta ha sido la que me ha roto, claro Digo, si no me he enterado Lo que ha pasado Aquí estamos Vale, apreciamos por aquí Estamos bien, amigos Estamos bien Se puede remontar Confío en el comeback Perfecto Vamos hacia arriba Pongo cargador Vale, entramos por aquí Pero ahí va a ser complicado Aquí tendrán abierto como nosotros Antes de que nos aliaran Deberían No sé Me hayan cerrado aquí Esto nos ayuda bastante Vale Pues esto parece estar bien Hay que tener mucho cuidado Porque Seguramente Vamos a caer este drone por aquí Ahí, lo malo que nos va a pegar Es nuestra panita Otra vez se ha caído ese, tío Cortando de aquí Amigo Amigo Quiero cortar ahí, eh Mira que tenemos el puto drone abajo, tío Hay que quedarse arriba Voy a mirar solamente Si tenemos el drone abajo Efectivamente Y se escuchaba Se veía En fin Porque este día Aunque haya venido de aquí Se escucha, vale 100% Ahora tengo que dronear El punto, tío Pero bueno, claro También te digo Sí, se ve Sí, pero no estamos viendo Voy a ponerla así A ese caso Aunque esté Una mierda A ver si me tiene Quién ha matado Al fondo, vale Vamos a ver si hay todo esto Vale PUS, PUS Come on, PUS Y Solís Está esperando el plante Joder, hermano Vaya puta peste Es loco A ver Tan complicado es pensar Eso es decir Tres para dos Me carga una persona en punto Una persona Solís Se va a quedar abajo Esperando a que vayamos a plantar Porque es lógico Estás tú cortándole Es que eres mongolo, tío Qué barbaridad Qué sin sentido Digo, vale Digo, voy a seguir Pusulándole a este Porque estaré con mi compañero Cortándole el pasillo Tal y cual Está quieto Vaya putos anormales Tío Esto no es No, es que No todo el mundo juega tanto como tú He jugado tres partidas en un mes Papanatas Qué barbaridad Qué bárbaro, tío Y no, no era el momento Ni de plantar Ni de hacer absolutamente nada Y era el momento De comerse a la otra persona Y en ese momento Entonces pones a plantar Porque se ponga a plantar Literalmente en esa posición Le va a dar al Info La Solís De que estoy plantando Va a tirar la mierda esa Vendrá el otro Me matará Y en fin Vale Era el momento de comérselo 100% Qué bárbaro, tío Van a estar abajo Qué barbaridad, tío Qué poco Qué poca cabeza tiene la gente, loco Te lo digo, eh Tengo el Sedax Puedo coger el Sedax Cogemos el Sedax Qué mal, tío O sea, era Evidentemente la ronda De la De la revancha La revancha, no El comeback De la remontada Pero bueno Este se va a meter a dronear Mis cojones 33 Ahora sí, vale Vale, por aquí Paso de con la gente, tío Paso de Me he cabreado, gente Ya estoy Direteado Estoy direteado, tío Qué barbaridad No me fío Esa persona Tenemos una alarma No, es un Aproximitato Vale Vamos a ir a un buen sitio Quiero ver qué es lo que hay detrás Tío Este tío es muy loco Just cover behind I can plan I can plan ¿Pero dónde coger Nos hay de durmo, tío? Just cover behind Punting Has atado uno Espero que sea el nuestro Que no sé por qué se ha tirado Go service Go behind Go behind Cover behind Lion Nada, tío Vale Aparte, no se ha andado ahí El primer humo Google se ha tirado mal Un robot o algo Entrar a tope Porque literalmente No había nada Y mi idea era Bueno Mi idea era seguir Poseando aún más Vale, está bien One on door No sé qué No me voy a caer Podría haberle metido Cueblo Tiene que haberle metido Cueblo Cueblo La verdad O sea, a esa distancia Y tal Le enchufo y me lo cargo Bueno En fin Tengo mentalidad todavía De año 8 Vale, no pasa nada Bien hecho, amigos Bien hecho Vale, vamos a estar al mismo sitio Vamos a ver qué podemos hacer Dos, tres Se puede Se puede hacer esto También te digo Le he dicho 50 veces Que cubran detrás Cover behind Cover behind Mis cojones 33 Bueno, por suerte El fuce sí que me ha hecho caso Que es este Es el golf Es el que antes no ha pusillado conmigo Pero es lo único Que está haciendo un poco de Está ayudando Porque es el que se ha cargado Ahora dos personas Entonces Ay, Dios mío Qué mal, gente Qué mal me siento Cuando Y además lo estoy hablando ya Con mi hermano Me lo veo, por ejemplo Muy bueno así en los shooters La verdad En los juegos de disparo Pero dice que él se tiltea Pero no se tiltea con la gente Él se tiltea Él se tiltea Consigo mismo Él está jugando ahora mucho Al Juega mucho al Warzone Bueno, siempre ha jugado a los shooters ¿Vale? Pero está jugando al Mobile Y eso Y él se cabra consigo mismo Porque dice que no puede Carrile Dice Le pide perdón a los compañeros Pero dice Perdón Chicos Porque No puedo carrilearos a todos La verdad Literalmente Me he hecho 40 bajas Tenía que haberme hecho 50 Lo siento chicos Fallo mío Literal Aquí igual es como hostias Perdón La verdad Por no poder carrilear esto Por no haber estado jugando mucho tiempo Y estar muy muy frío Y ser muy mal actualmente Perdón por tener el nivel tan bajo actualmente Chicos Perdón por no poder carrilearos Literal Como el carrón anterior Literalmente Si no hubiera sido Por el pulso que metí con montaña De tirar humo Decir que cubra Que no haga nada El de arriba Se ha tirado por la carísima De la trampilla Pese a tener toda la trampilla controlada Bueno, vale Tranquilito Ya más he visto eso Digo, no hay nadie en servidores Está Hay un Esto de Fenrir Pero no han hecho absolutamente nada Estoy Me he quedado Se ha caído un glitch Mi pana No tienen nada It's clear Go go It's clear Bleach Dale, mira, cabrón Dale, mira No estoy Aquí A ver, sigue aquí, tío Come on Go go Igual no se me escucha en el micro Puede ser, eh No dispare, tío Puede ser que no se me esté escuchando en el micro 100% Uy, mira Se ha quedado el límite Vale Están gastando todo Me gusta, eh Can you break the camp? Vamos a ir ahora Vale Otro puto pincho, tío Poco así para el que venga de escaleras Gracias Supongo Sé que me va a venir un para atrás, tío 100% Perfecto I can't plan, guys Can you cover me? Ok, fighting Cubro por aquí Porque ahí sé que está la boca heavy Y en principio estoy cubierto Desde zona de servidores Con la bomba Buena posse Vale Sabemos que el solige está afuera ¿Vale? No me debería dar eso Eh, me gustaría saber dónde está la Ivana Debería estar trampilla Wow Que bárbaro, ¿no? O sea, habéis visto que ha sonado el golpe incluso Pero no le ha dado Tengo ping, bueno No se me da cuenta que estaba aquí De verdad, muy buena Bien, amigos Bien, vamos Bien, bien, bien Vamos Ha sido bueno Bien Me ha gustado esta ronda Más que la anterior, la verdad Abajo me gustaría No voy a pillarme Lo siento mucho No voy a pillarme eso, eh Eh Oh Me gusta Bien, eligen abajo Vale Tenemos Esta Esto le quito la mira La verdad Me da un poquito igual Estamos aquí Recargar más rápido Recargar más rápido Es este Sí, venga Recargamos más rápido Ya que me gusta Vamos a hacer así Esto es según los momentos Si alguien va a cerrar arriba Perfecto, perfecto Vamos a hacer una cosita ¿Ves? Míralo Están quitados Están quitados El micro Por eso no escucha solamente nadie Porque están quitados Qué bárbaro Qué pena No sé por qué Digo, me lo estoy imaginando Digo, eso Digo, eso me parece muy raro ¿Sabes? Qué raro, tío Qué rabia eso En verdad Voy a hacerla ahora Vale, 100% Voy a quitarle Mira que llevo Tres partidas Llevo en el día de hoy Como tal Vale, una Voy a ponerme esto primero Sonido Volumen de entrada De chatbot Volumen de chatbot Este es Fallo mío Me disculpa Con trofe está mi panita El de antes Vale No me estaba escuchando Por lo tanto No podía saber Que estaba de información Solo Vale Y mientras que ellos cubran traseras Tal Aquí te Bueno, ahí están los refuerzos que sobran Hola chicos ¿Me escuchas? Vale Bueno Yo les he dicho eso Vistacito rápido Este Está mirando Ah, que se me ha craseado No me voy a creer Se ha craseado el puto juego Se me ha craseado el puto juego ¿En serio? ¿En esta ronda? Wow A ver si puedo reconectar Qué barbaridad Oh no Se ha bloqueado Dale Jaguachin Lo peor es que no voy a poder jugar esta ronda Tú Ay Dios mío Con lo bonita que iba a ser esa ronda Tío Iba a ser la La jogada La jugada El jugadote Iba a ser eso Qué barbaridad Este juego a veces es un poco absurdo ¿Verdad? O sea, siempre me he cambiado El tema del sonido Le he dado a hablar Y Y ha petado, tío Ha petado, tío Ahora conectamos Baneado, tío Muy bien Pues muchas gracias, tío Muchas gracias Muchas gracias Ubisoft La verdad, gente Like arriba Suscríbanse para más visitos como estos Bueno, como estos no, la verdad Pero para otros sí Mejores Adiós Qué pena ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo